Hay un saludito para Urban Music, la buena, aparte es bendito. Si yo te pienso, si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. Si yo te pienso, si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. En serio no te extraña, hermosa, dime por qué me hablaste tan solo. Si yo te pienso, si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. Si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. Si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. Si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. Si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. Si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. Si yo te pienso, dime por qué destino esta niña. Si yo te pienso, dime por qué destino.